¿Cuál es el saludo de la familia? ¿A mi mamá? ¡Hola mami, estoy en la tele! No, pues saludos a los que están del otro lado de allá. Bueno, al Conalep 039, de San Antonio de la Cala. A toda mi familia y a mis amigos. Mami, estoy en tele. Ah, sí, al Conalep, a la licenciada Marbella y a todo el mundo.